Son 137 predios avasallados en todo el país, de los cuales 101 corresponden a Santa Cruz. Y son predios tomados, avasallados de manera ilegal. Son predios internacionales. Lo que para nosotros está clarísimo es que mientras el director sale públicamente a mentir sobre el tema de avasallamientos, la política del gobierno más bien es la de promover los avasallamientos en Santa Cruz. Y esto como una política partidaria del movimiento al socialismo, de copar, de hacer lo que se llama el acarreo de gente, de familias enteras hasta el oriente boliviano, particularmente en las zonas rurales, en provincias como la Chiquitanía, Santa Cruz de la Sierra, para ganar justamente elecciones ahí en lugares en donde nunca antes ha ganado. Entonces, la verdad es que el gobierno está promoviendo los avasallamientos. Hace algún tiempo hubo una denuncia en el sentido de que había dineros desde cierto ministerio y que al final se denunció que esos dineros se estaban ocupando en una serie de cuestiones logísticas destinadas a avasallamientos. Tal vez él dijo que no ha sido rebasado porque el gobierno no está luchando contra los avasallamientos. Como no luchan, no lo rebasan. Lo que está haciendo el gobierno es promover los avasallamientos. Entonces, tal vez a eso quiso referirse. Porque la verdad es que los avasallamientos son el pan de cada día. Crecen. El gobierno no hace nada. Un ejemplo patético de eso fue lo que sucedió en el predio Las Londras. Un predio que fue avasallado, tomado. Fue una comisión de prensa, de periodistas, con la policía. Y en vez de recibir protección de la policía, más bien los policías terminaron secuestrados. Policías y periodistas terminaron secuestrados por los avasalladores. ¿Esos avasalladores están presos? No, no están presos. ¿Por qué? Porque el gobierno protege los avasallamientos. El INRA es cómplice de los avasallamientos. Así de simple, así de claro. No hay para qué darle más vueltas. El INRA es cómplice de los avasallamientos en la medida que no transparenta de verdad la información y que no genera desde el INRA las dinámicas de coordinación.